A primera vista es impresionante, desde el brillante color blanco, la silla papal que puede girar 360 grados, hasta el hecho de no ser blindado, como muchos creían. Así es el Papa Móvil, así es Francisco. La bandera del Vaticano está presente en el escudo y en la placa de la Santa Sede. Este es uno de los tres vehículos que fueron presentados oficialmente con gran expectativa y que trasladará al Papa en su recorrido por Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Estoy convencido que habrá muchos milagros de conversión en el corazón, muchos milagros de convivencia y de cambio para que el país esté unido. Es lo que el Papa quiere, unirnos en la paz, en la esperanza y en la alegría. El vehículo modificado para brindar seguridad y comodidad al Papa le permitirá estar en contacto con los fieles y con el chofer para poder decirle dónde, cuándo y en qué momento detenerse, pues irá a 15 kilómetros por hora. El protagonista sabe quién es el pueblo peruano. Es un pueblo buenísimo, es un pueblo que tiene una fe, no solamente en el Señor de los Milagros o en Santa Rosa de Lima, tiene fe, nuestro pueblo respira con ese amor de Dios. Cinco meses y 50 colaboradores le dedicaron tiempo completo al Papa Móvil, que cuenta con 281 caballos de fuerza, 3 metros de altura y más de 3 toneladas. Llamó la atención la presencia del ex ministro de Trabajo, quien seguirá al frente de los preparativos para la llegada del sumo pontífice como coordinador del Estado, encargo designado por el propio presidente de la República. Las actividades del Papa en el Perú van a movilizar a más de 3 millones y medio de peruanos y visitantes en todas sus actividades, incluyendo las rutas por las cuales va a transitar el Papa Francisco. 3 millones y medio que podrían llegar a ser 4 millones de personas en esos 3 días de actividades intensas en Puerto Amaldonado, Trujillo y Lima. Chevrolet también ofrecerá 30 vehículos para la comitiva papal, 10 para cada ciudad. Cabe mencionar que el Papa Móvil no tiene valor comercial y no ha generado ningún gasto ni a la Iglesia ni al gobierno y será donado al Vaticano quienes dispondrán cuál será su destino.